¡Llorias del recuerdo! ¡Oy no más! ¡Sí señor! ¿Por qué tenías que ser tú? Estás tan lejos de mi vida De que viniera a enamorarme Para caer en esta abonía ¿Por qué tenías que ser tú? La verdad yo no me explico ¿Por qué te llevo aquí en mi pecho? Si para ti ni siquiera existo ¿Por qué si sé que estás tan lejos? Si tienes que mirarme Mi corazón se ha empeñado En amarte y silencio Y así matarme ¿Por qué tenías que ser tú? Quiero despertar este sentimiento Tan solo para matarlo lento Si no saben lo que yo daría por ti ¿Por qué tenías que ser tú? No sabes cómo duele callarme Y más porque este amor no es cobarde Simplemente es que no eres para mí Y a ver si se acuerdan de esta historia Y el mejor de mis recuerdos Chiquita Yo no te olvido Nada más estoy besando en ti En mi mente En mi mente solo existe El mejor de mis recuerdos La mejor de mis recuerdos La mejor de mis historias La que no me da nada La que todo me lo daba La que yo no comprendí El mejor de mis recuerdos La mejor de mis recuerdos La mejor de mis historias La mujer que llegó ella La que miro en cada estrella En lo alto del cielo El mejor de mis recuerdos El mejor de mis recuerdos Y otro recuerdo ¡Ándale, chiquita! ¡Ándale, chiquita! ¡Ándale, chiquita! Hoy me tocó perder, hoy no pude ganar, trae un dolor en mi alma que conmigo va a acabar. La empresa se me fue, por otro me dejó, no vuelvo a enamorarme ni a creer en el amor. ¿De qué sirvió quién es la más que haberle dado el corazón si solo fue una diversión para su alma? Hoy lloraré en mi soledad, pues es mejor que lamentar, porque en las cosas del amor las penas matan. Quisiera saber si tú alguna vez has pensado que tú y yo no podemos ser más que amigos. Si me dices que no, no te lo voy a creer, porque en tus ojos vi la luz, que te harás mi camino. Y me pasa lo mismo que a ti, cuando te miro no te puedo decir. Que te quiero, tengo miedo, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y échale un momento, compadre. Échale. Estoy tratando de encontrar una salida, porque este amor que siento me está matando. Necesito saber a quién voy a querer, estoy lleno de dudas. No sé qué voy a hacer con este absurdo amor, tengo miedo a perder. A la mujer que me da su amor, su pasión, su ternura. Cámbiarlo todo por una ilusión, sé que es una locura. Con un asiento, perderme en su amor, su pasión me domina. Y ella despierta la fiera, que traigo en mi pecho dormirá. La otra me abriga, en sus brazos me calma. La que siempre soñé, que me amara. No sé qué voy a hacer, no las quiero perder. Necesito el amor, calor de las dos. No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas. No sé qué voy a hacer, no las quiero perder. Necesito el amor, calor de las dos. No podría vivir sin ellas, no podría dejar de quererlas. Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder. Yo quisiera tener para siempre su amor, pero no puede ser. ¡Súmase! ¡Ya se cansaron! ¡Alicia García y a Jaina cumple grandes felicidades! ¡Así, así! ¡A taconearle, a taconearle y a zapatearle! ¡No, que no! ¡Súbase! ¡Por honor que sí, señor! ¡Ese es mi gente! ¡Zapatele, zapatele, bonito! ¡Zapatele, zapatele, 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 zapatele Gracias por ver el video.